Revista CDNN 23, con Rigno Suárez García. CDNN 23. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia todo, cambia. Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Cambia el pelaje, cambia el cabello, cambia el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre, ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo, en esta mini Nicaragua. Cambia todo, cambia. 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 Hola amigos televidentes, estamos de nuevo en este subprograma de entrevistas desde el canal 23. El canal de noticias de Nicaragua nos retransmite IVW y Claro TV en canal 99 y nuestra repetidora canal 33 para el norte del país. También nos pueden sintonizar a través del internet en cdnn23.com y cdnnradio.com para los que nos ven y nos escuchan a través de la cibernética. Estamos en vivo y directo desde nuestros estudios centrales en la colonia Centroamérica, en Managua, Nicaragua. Gracias a los que nos ven a través de nuestras redes sociales y a aquellos que nos están viendo a través de Tica Visión allá en la República de Costa Rica. Están Pura Vida Nica en sintonía de este programa y de la programación del canal de noticias de Nicaragua. Me acompañan aquí en estudio, como lo hacen semanalmente, nuestros amigos del Círculo Literario del Adulto Mayor, don Guillermo Mejía Balto Dano. Y esta vez nos acompaña un invitado del Círculo Literario, el escritor y poeta, Rodolfo Zamora Corea. Gracias, don Guillermo y gracias, Rodolfo, por estar aquí con nosotros. Como no, Primio, gracias a ustedes nuevamente por un miércoles más del clan, aquí en el canal 23 CDNN. En esta ocasión, pues ya acercándonos a las últimas actividades del año, ya desde octubre. Ya se quiere retirar, ya se quiere que termine el año, perdese, que faltan tres años. Un poco, un poco, un poco por las actividades, tres meses. Ah, sí, pero ya viene el Festival de Poesía, que es el 27 de octubre, que es nuestra máxima celebración que hacemos en el año. Ya después quedan un par de actividades ahí que las vamos a venir a comentar también. Pues en esta ocasión nosotros hemos invitado a un poeta joven dentro de la... De la segunda edad. De la segunda edad. En los finales de la segunda edad. Me parece bien el término, que sea de la segunda edad. A Rodolfo, Rodolfo está muy de cerca con el círculo literario. Rodolfo ha participado en muchas actividades nuestras. Es uno de los poetas invitados, casi ha estado en todos los festivales de poesía que hacemos en octubre. Él nos acompaña con su poesía bien fresca y siempre interesante los temas que toca Rodolfo alrededor de eso. Hace poco, pues, tuve yo el honor, Plinio, de ser invitado por Rodolfo para la presentación de su libro Las Memorias del Eterno Turista, que se hizo en la Embajada de México. Tuve... Me delegó Rodolfo que presentara junto a un amigo de él, que conocía mucho su trayectoria, hicimos la presentación de este libro. Bueno, hoy lo traemos porque mañana va a ser la presentación al círculo literario del adulto mayor de este libro, una narrativa de Rodolfo. Las Memorias del Eterno Turista, antes de que entremos con el libro, Rodolfo, porque quiero que estamos en el mes del adulto mayor, o la semana del adulto mayor, así es. El mes porque inicia en el primero de octubre. Sí. Y cómo se celebraba hasta la fecha, qué eventos se han dado y cómo se va a seguir celebrando. Lo digo porque es el mayor bochinche que debería estarse realizando. Claro. Mira, a través del programa Pelscan del INCIS se hizo... Todavía ayer había celebraciones, pues, en las distintas delegaciones que... Yo he contado ya en dos o tres ocasiones aquí que el círculo literario del adulto mayor nace del programa educativo, laboral y de salud del adulto mayor que promueve el INCIS. Y se han hecho actividades bien simpáticas. Por ejemplo, nosotros almorzamos en un restaurante en el puerto Salvador Allende, donde hubo un pequeño acto, cantaron los del coro, adultos mayores, y luego fue baile. Hubo rifas, hubo rifas, hubo alegría, pues, y se pasó muy bien. Todavía, como te decía, el martes... Ayer estaban de fiesta en una de las delegaciones. Y nosotros, pues, nosotros mantenemos la actividad del adulto mayor todo el año. Claro, es que ustedes sí lo hacen como general, durante ya lo que reste de andar martirizando, mortificando, alegrando a algunos. Pero sí, le hacía la pregunta porque efectivamente la semana que reconoció Naciones Unidas, que reconocieron los gobiernos, que se está realizando cada vez con mayor fuerza, diría, porque de pronto como que nadie se quería declarar viejo. De pronto como que nadie... O sea, llegar a la tercera edad era como que te estaban... Descarte. Como Descarte. Y ahora, cuando uno ve lo que son adultos mayores y tienen más energía que uno. Bueno, sí, ese es un elemento importante para las personas que ya van entrando al proceso de la jubilación. Tenemos amigos y amigas que acaban de ser repensionados por VG. Y queremos felicitarlos. Entiendo que ya Santi está... Ya la primera hermana que tenemos nosotros que entró a la tercera edad. La primera es García. Suárez García. Suárez García. Sí. Pues bienvenida al Club de los Adultos Mayores, Santi. Yo creo que es una etapa bien importante, interesante en el desarrollo del ser humano. Tener la plenitud de tu vida libre, donde podés hacer lo que tal vez siempre quisiste tener como proyecto de vida. Ahora lo podés realizar. No es Descarte. Más bien es al contrario. Es el gozo de esa etapa que uno debe de vivirla haciendo las cosas que le gusta hacer a uno. En el caso de nosotros, la literatura, leer, escribir poesía, prosa y sobre todo la lectura, que es lo que nosotros queremos fomentar en todas las edades. Entendido. Permítanos hacer la primera pausa, don Guillermo y Rodolfo. Y cuando regresemos, pues, a hablar sobre el libro, las memorias del externo turista. Otro diría en el Vagón y Company, ¿verdad? Ya lo hemos hablado aquí, pero efectivamente hay razones por las cuales Rodolfo escribe este libro que es de anécdota y ficción. Porque, como dicen, todo cuento termina con otro cuento. Una historia termina con otra. Y lo mejor es cuando a uno le toca contarlo, porque lo corrige y lo aumenta. Vamos a los mensajes. Regresamos aquí con Guillermo Mejía y Rodolfo Zamora Correa. Bueno, vamos a poner una buena rola para esta gira. ¡Qué árbol! Que tu mundo cambie con LTE de Movistar, que te deja vivir una experiencia salvaje cuando escuchas tu canción preferida y te acompaña en toda la gira. Abrir los ojos al mejor internet. Movistar, elegí todo. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción. Una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo. Alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero. Y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro. Excelencia financiera a nivel mundial. Disnorte Disur ahora está más cerca de lo que te imaginas con la nueva oficina virtual. Solo necesitas crear tu cuenta electrónica y podrás realizar consultas y pagos de facturas. Revisar tu histórico de consumo y efectuar solicitudes de servicios en línea. Como si estuvieras en cualquiera de nuestros centros de atención. ¡Así de fácil! Suscribite a la oficina virtual en nuestro sitio web www.disnorte-disur.com.ni y recibí tu usuario y clave de acceso. También descarga la aplicación móvil y descubrí toda la información disponible de tu suministro de energía. Disnorte Disur. Avanzamos con energía. Fénico Taxi RL satisfaciendo a todos nuestros clientes. Ampliamos nuestro horario de atención únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi. Ubicada de la CST, una cuadra hacia arriba. En el área de tienda de repuestos, cambios de aceite y armado e instalación de llantas. Nuestros nuevos horarios de atención son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 de la noche. Domingos de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Fénico Taxi RL impulsando la nueva empresa cooperativa social nicaragüense. ¿Cuántas horas al día reciben ustedes agua? ¿De 4 de la mañana a 6 y a 10 también? No hay. Destinaremos los recursos necesarios para que las bombas funcionen las 24 horas del día. Tendremos agua potable las 24 horas del día, porque el agua es esencial para la vida humana, sobre todo para los niños. Con Dios, orden y justicia, salvemos Managua. La Iglesia de Fátima de la Colonia Centroamérica te invita al concierto Son de Marimbas Música Nacional e Internacional, con la Escuela de Marimbas Flavio Galo e invitados. El sábado 21 de octubre a las 7 de la noche, ofrenda 100 Córdobas. Lo recaudado será a beneficio de las obras de reconstrucción de la Iglesia de Fátima de la Colonia Centroamérica. ¡Te esperamos! Tica Visión, el canal joven de Costa Rica, uniendo fronteras. Tica Visión, con programación para todos. Producciones nicaragüenses y costarricenses. Series retros, películas, programas infantiles, deportes, noticias y mucho más. Tica Visión, de Costa Rica para Nicaragua. Solicítalo al cable operador de tu preferencia. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, canal 23, canal 23. Continuamos en este su programa de entrevista conversando con Guillermo Mejía Baltodano, presidente coordinador del Círculo Literario del Adulto Mayor. Y nos acompaña Rodolfo Zamora Corea, ya terminando su segunda edad. Pronto, le faltan nueve años a este relativamente chavalo. Aunque le pregunta a usted a uno de 18 o 19, qué señor ese. Sí. Es un viejo ese. Un viejo hasta después de los 60 y eso que no quieren decirlo. Pero, a propósito del libro, pues, La Memoria del Eterno Turista. Va a estar este jueves en la Biblioteca Pública Alemana. Mañana vamos a hacer la presentación. Hemos invitado al público a través de las redes sociales y los que siempre nos acompañan los jueves allá en la biblioteca. Esta vez, Rodolfo, va a hablar sobre el tema y luego preguntas alrededor de este interesante aspecto de una juventud que tuvo ahí su momento. Cuéntenos un poquito, pues, sobre, aunque hemos conversado en otras ocasiones, del inicio del libro, cómo se han desarrollado, no solo las presentaciones, y para los que no nos han visto, la parte de lo que versa este libro, pero que ahora sí, préstemelo para que lo ponga aquí, Rurico, en pantalla, la portada de los que no lo han visto, porque entiendo que está siendo ya comercializado. Sí. ¿Verdad? A través de... Y Pamer. Y Pamer, sí. Ya tiene presencia en Chile también. ¿En Chile? Sí. Y algunos que se han ido por ahí, por España, Estados Unidos, Costa Rica. Gracias a Dios, pues. Hay mucha gente que me lee por medio de las redes. No sé si se acuerda, en una ocasión yo le comenté. Y casualmente, un día de estos, hice un experimento hace unos 15 días y la verdad es que resultó. Me dediqué a escribirle a los australianos, a los de Tasmania, a los de Nueva Zelanda, a los de Inglaterra, Irlanda, Nueva Gales. Y yo dije, lo que más, lo que puede pasar es que nadie me regrese. ¿Y cuál es mi susto? Pues todo el mundo usando traductor de Google son los que más me han pedido que me suscriba a su grupo. Es interesante cómo la literatura puede romper esas barreras del idioma, ¿no? Y claro, pues el traductor de Google ayuda un poco. La traducción es literal, se pierde un 30%, pero la idea está ahí. Igual me pasa a mí cuando leo a un tipo que me escribe de Georgia. No entiendo nada de esos garabatos, pero ahí más o menos le hacemos. Las memorias del eterno turista es una historia que inicia en el 66, con el nacimiento del protagonista principal, y termina en el 90. Más o menos habla de cómo era la situación en los 90 cuando él nació, perdón, en los 60, habla un poco de cómo en menos de un año en Nicaragua hubo cuatro presidentes, ¿no? Y luego cómo se desarrollaban las cosas en los años 70 hasta la época que estalla la guerra. Y luego el éxodo en los 80 de miles de jóvenes, pues que debido a que tenían otros intereses, otros sueños, esto es así, ¿no? O sea, yo no lo enfoco desde el punto de vista política, yo lo enfoco desde el punto de vista del interés que puede tener un joven por determinada forma de vida, ¿no? Puede ser que unos querían ir a una universidad, otros querían ir a una discoteca, hay mil cosas, de algo sí estoy seguro. El espectro de la guerra aterroriza a cualquiera, con sus excepciones. Luego se enmarcan en contextos fuera del país, porque el enfoque real es cómo estos muchachos sobrevivieron, con tan poca edad y poca instrucción, ¿verdad? Cómo fueron diezmados también en el intento por sobrevivir, cómo fueron transculturizados para bien o para mal, y cómo fueron recibidos cuando ellos regresaron, ¿verdad? Definitivamente, pues, una vez me dijo un amigo cubano que creció allá, me dijo, ¿para qué te vas a ir cuando regreses a tu país? Vas a tener problemas, ¿y por qué voy a tener problemas? Si yo no soy político, no acerté de ningún ejército, no volé nunca a ninguna bala. Me dice, te vas a acordar de mí, me dice, vas a llegar a un país extraño. Pues, la verdad es que cuando yo fui a la universidad la primera vez, el primer contacto que tuve con una universidad, pues, una señorita, tal vez no tenía mucha instrucción ahí, pero me dijo lo siguiente, tienes que esperar un poco, porque primero son los nacionales. Y le dije, pues, si yo nací aquí. Bueno, me dice lo mismo, usted estudió afuera. Entonces, yo dije, bueno, el cubano tenía razón, ¿no? Había que adaptarse, eran dos generaciones que había que ponerse de acuerdo, ¿no? Una vivió una situación bastante crítica, la otra igual, pero en contextos diferentes, ¿no? Igual los dos corrían peligro, igual el mundo se los podía comer y tantas cosas. Igual todos tenían sus psicosis y sus demonios muy propios de los contextos donde ellos vivieron. De eso se trata el libro. En sí, el mensaje del libro es que al final, la guerra, ninguna guerra en el mundo es justificada ni buena. Que lo más conveniente es que las generaciones se desarrollen en un ambiente de paz. Y la paz, pues, generalmente es algo tan inestable, ¿verdad? Porque, desgraciadamente, las guerras son parte de la política exterior de todos los países. Aunque la gente no lo piense, pero la guerra es una política de Estado. Y, pues, yo los invito a leerlo. Es bien relajante, también está entremezclada con historias ahí aparentemente divertidas. Pero no es más que una diversión inmersa en la decadencia que puede ocasionar estar fuera del consejo del padre. Fuera del consejo del padre. Eso siempre es un, como dicen, algo sano que ya debemos de volver a lo mejor a hacerlo mediante familia. Porque llega un momento en el cual la familia se separa, se desconoce. Ha habido momentos de reconciliación, de paz. Hay ejemplos, tipo Europa, ¿verdad? En donde también tuvieron que salir muchos de España, ¿verdad? Y todavía recuerdo la canción de la viejecita de Mozambique, ¿verdad? Muy triste. La gran historia, ¿verdad? Que le contaron a Carlos Mejía Godoy y que ha sido famosa. Y otra, ¿verdad? Como que se han reflejado en canciones, como la canción de Luis Enrique Mejía, cuando tuvo que regresar en los 80, volvería a mi pueblo por aquel camino. ¿Verdad? Entonces, creo que siempre eso de haber tenido la oportunidad de emigrar y de regresar, ¿verdad? En condiciones favorables, porque hay otros que no regresaron, otros que no han vuelto, ¿verdad? Y hay, aunque dicen que no quieren regresar, hay pocos que no han regresado. La mayoría ha venido y eso nos pasa como la Meca, ¿verdad? Los que vuelven a la Meca. ¿Sabes qué es interesante? Que muchos de los que no han regresado es porque ya tienen hijos. Y es difícil arrancar a los hijos de donde nacieron. Sí, pero por lo menos han venido a pasear. Entonces, se da aquel éxodo y el gran turismo de nicamericanos, nic extranjeros que tenemos, ¿verdad? Que vienen cada año, por lo menos, a pasar una de las festividades más importantes que ellos venían a celebrar, que si era que se había vuelto el papá, que si es Santo Domingo, los chontaleños que si se van a las montaderas de toro. O sea, son distintos momentos del año. Por suerte, en esas condiciones, regresan. No los motiva solo a tertuliar, ¿verdad? Otros vienen a Semana Santa. ¿Cuándo vienen algunos de los medias que están fuera? ¿En qué momento? ¿En diciembre? Sí, diciembre y la Semana Santa principalmente. Así es, o sea, siempre hay... Por eso, efectivamente, somos, como dicen, un eterno turista. Así es. ¿Verdad? Porque vivimos navegando, ¿verdad? Como diría Wálmaro cuando cantaba aquella canción, nave sin rumbo, nave viajera. Es decir. Bueno, pues, espero que le vaya bien esta presentación, el Círculo Literario, esta semana. Y que lo aprecien nuestros amigos y amigas del Círculo, que van a estarlo ahí escuchando y alejándose con este cuento, ¿verdad? Anecdótico de Rodolfo, que va a estar ahí con ustedes. Y, finalmente, don Guillermo, ¿qué quisiera transmitir? Como no, Plinio, siempre agradecerte estos espacios que tenemos nosotros aquí para hablar un poco de nuestra organización y también traer invitados, como es el caso de Rodolfo. Ya vamos a iniciar dentro... De hecho, ya estamos en el Facebook invitando para el Festival de Poesía que va a ser el 27 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, va a ser dedicado a doña Matilde García Santa María, la escritora de 85 años, que ya estuvo aquí en este programa con nosotros, y al historiador y escritor, don Edi Quil Arauz. Ah, va a estar Matagalpa puro, pues. Con apellidos alemanes. Alemanes y nicas. Ya. Inglés. Arauz. Arauz. Arauz, claro. Pero no es que... Refunfuña, porque... Él es Quil. Quil. Sí. Pero Pachentea ahí... En un marco de ambiente norteño, vamos a hacerlo en esta ocasión. Bueno, vamos a ver si lo acompañamos y nos damos el tiempo para ver a don Edi, que siempre está pendiente ahí de nosotros y de este programa allá en Matagalpa, donde agarra vía la señal de Canal 33. ¿Verdad? Ahí siempre está viéndolo en Selva Negra, en los reporta audiencia. Gracias. Gracias nuevamente, Rodolfo. Gracias, don Guillermo. A usted, don Clínez. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a estar conversando con Marlon Toledo, agente corredor de seguros. Vamos a estar hablando sobre un tema que se va a poner más de manifiesto si las inundaciones se dan como se dieron en los días pasados. Y es el seguro de póliza de auto, ¿verdad? Que no es nada más el seguro de responsabilidad contra terceros que tiene obligatoriamente, sino que el de autos, particularmente los autos que están aún financiados. Vamos a ver qué nos cuenta, porque dicen que las aseguradoras están mandando a traer a la policía, que si es cierto que se le ahogó el carro, como dicen. Vamos a ver el mensaje y regresamos con Marlon Toledo. Adelante.